Bien dicen que con trabajo duro y mucho esfuerzo, todos los sueños se pueden cumplir. Hoy Usain Bolt, corredor jamaiquino, dueño de infinidad de récord en la pista de carrera, acaba de cumplir el suyo de ser un futbolista profesional. El Central Coast Mariners de Australia fue el equipo encargado de cumplirse el sueño a Bolt, ya que confió en él y le dará la oportunidad de entrenar con el club por un tiempo para luego dar el salto a lo grande. El Central Coast Mariners informó mediante su cuenta oficial de Twitter la integración de Usain Bolt, pero no implica de entrada que sea como un fichaje que normalmente vemos en cualquier parte del mundo. El equipo de Australia le dará la oportunidad al jamaiquino de entrenarse por tiempo indefinido con los demás jugadores con la opción de firmar un contrato oficial con el club, siempre y cuando los convenza después de un periodo de prueba, pero se dice que lo trajeron al club porque en verdad lo quieren en sus filas por un buen tiempo. Usain habló luego de que el Central Coast Mariners anunciara su integración con el equipo y dijo que estoy muy contento y quiero agradecerle a todo Central Coast Mariners por darme la oportunidad. Jugar al fútbol profesional ha sido mi sueño y sé que hay que trabajar duro, pero quiero hacer un impacto en la Alic, expresó Bolt. La Federación de Fútbol de Australia quiere que el impacto de Bolt ayude a otros ámbitos, por lo que la inclusión del probablemente mejor atleta de la historia ayudará a esto, ya que es una buena forma de aportar al crecimiento de la Alic. Por este motivo, de hacerle un contrato, ayudarán con presupuesto pero del departamento de marketing y no de los fondos destinados a transferencias. Usain Bolt anteriormente ya había tenido la oportunidad de debutar en un partido amistoso con el Strosgotset de Noruega, y se entrenó con el Borussia Dortmund de Alemania y el Mamelonis und Ounz, de Sudáfrica, por lo que ahora su oportunidad de vivir su sueño como profesional está más cerca de lo esperado. ¡Gracias!